En Juventus, veinte cuadros dentro de la banca mecánica por la señorita, el general del fútbol aparece el cuadro de que está en el tiempo y que está en el tiempo y que está en el tiempo ¡Cuidado el portero! ¡Seguro! Primera pion de periodo, señores y señores a todos los que cometen alta, pilota larga vamos a ver si llega o no llega este es el nueve, Humberto en acción, Humberto, el centro ¡Auto! ¡Auto! ¡Gol! 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 ¡De Juventus pone la primera hay complicaciones en el sector de la de Guadalupe de la capital en la Junta de la República de Pedro vamos con Chiv André ok ¡Civ André! ¡Civ André! ¡Civ André, chiv André! ¡Se lo volvió! ¡Se lo volvió! ¡Esta viene la quinta! viene la quinta ¡Viva! 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 prefiere continuar segovia don suki este suki con bueno vamos a ver luego de esto se las cuento todo que toca la gente de naranja mecánica este bueno llega el empate y apaga el incendio muy bien garcía el capitán apagando el incendio parece que está levantada continúa este ex ahora segovia va con segovia el individual segovia 2 en la marca segovia el pase atrás pega el alarco si salva la gente de la lluvia pagando el incendio nuevamente señoras y señores en cualquier momento veo que llega el empate cabezazo en dos tiempos péguele a lloví por amor a dios angulo está el empate salva el portero salva el portero magnífico magnífico lo de hermendar y señoras y con el cintro don suki el del peinado africano don suki continúa su guilanda cambio de frente que esta oportunidad aguirre toca con inicio buena la pared la devolución llega el empate llega el empate llega el empate gol gol del campeón gol de naranja mecánica en los pies de vinicio angulo se lo dije se estaba cocinando se estaba preparando con ángelo llegó humberto vamos a ver humberto al arco don saltos en la portería despejando cualquier duda lateral de la torre juventus está pero aguantando el cabezazo de ese govia salva el portero magnífico era lo que necesitábamos ver en los fines de semana que en la master league buena la salvada de armendariz el cabezazo potente de segovia hay tiro de esquina en estos momentos fírico el peligro que no termina aparece quiñones don suki atención luego de estas señores se la contamos aparece en el cine el 11 garcía su que garcía señoras y señores hay tiro de esquina que buena tejida que buena elaboración por parte de naranja mecánica se estaba cocinando se había aire humberto lo veo mal parada la gente de naranja mecánica cuidado humberto humberto individual humberto al arco ahhh oportunidad cerca 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 Albertito sin dudar la duda el hombre del partido señores termina el partido ¡Adiós!